No existe un momento de ti En que pueda faltarme de ti Ya todo parece distinto ¿Por qué no estás junto a mí? No hay bella melodía Ni que me sufres tú Ni yo quiero escuchar Si no la escuchas tú Y es que te has convertido Y tu empate de mi alma Ya nada me conformo Si no estás tú también Lo soñé de tus labios De ver el sol y las estrellas Concibiendo la distancia Lo soñé de tus labios Más 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 de tus labios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!